Con más de tres meses de confinamiento a causa de la pandemia, hay muchos adultos mayores que no han recibido ayudas y por la edad no pueden salir a trabajar y sus recursos son muy escasos. Cecilia López vive en el norte de Bucaramanga en una habitación de la cual ya debe cuatro meses de arriendo. Yo trabajaba independiente, tenía una chacita con la cual me buscaba la vida, pero a través de esta pandemia hasta con el tan determinado. A sus 70 años ni su salud ni las autoridades le permiten salir a trabajar. Duré muchos años vendiendo tinto, pero tuve un accidente casero y a raíz de ese accidente casero pues no pude seguir vendiendo tinto. Entonces empecé con las colombinas, pero tampoco porque la gente me preguntaba ¿Usted es venezolana? No señor, no soy venezolana. Y entonces, pero si es que yo también necesito, no he podido volver a trabajar como el presidente, que no podemos salir los adultos mayores. Me voy a intentar salir porque hasta aburrida estoy con el encierro. Cuando podía, ayudaba a su hermana Carmen, quien también lucha diariamente para sobrevivir. Pues yo tengo una discapacidad por el fémur y ahorita por los que sufren la diabetes. Y ahorita estoy sola. Vivo donde mi hermana, pero igual a mí me toca ayudarle mucho porque ella es también enferma, entonces toca ayudarle. Ana Inés tuvo que instaurar una tutela en la que el juez le dio 48 horas al Departamento Nacional de Planeación para que le consigne 480 mil pesos de ingreso solidario. Para la comida, para pagar servicios, para muchas cosas que hay, muchas necesidades. Los adultos mayores de 70 años aún no tienen autorización para salir por el alto riesgo que corren frente al COVID-19. Pero esta situación los ha afectado económicamente.